Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Gingl, líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Openheimer te lo cuenta en su nuevo libro. Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Openheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del millón de dólares. ¿Se acabaron las escaramuzas entre Estados Unidos e Irán? ¿O en cualquier momento se produce una guerra que podría tener repercusiones en todo el mundo? Lo cierto es que estamos ante una escalada de violencia que empezó meses antes del asesinato del general de las tropas especiales iraníes, Kazemus Soleimani, por un dron de Estados Unidos. Pero la muerte de Soleimani sacudió el tablero. Y ahora la gran pregunta es si el líder supremo de Irán se va a dar por satisfecho con su contraataque, con su ataque con misiles a dos bases con tropas estadounidenses en Irak, o si este conflicto recién está empezando. Hoy vamos a analizar todo esto con expertos en el Medio Oriente que viven en Irán, Israel y Estados Unidos. Vamos a ver la entrevista que le hicimos al coronel israelí, Kobi Marom. Es el excomandante de las tropas israelíes que rescataron a los judíos de Etiopía en el desierto de Sudán en 1984, veterano de varias batallas de Israel. Es un analista también del Centro Interdisciplinario de Contraterrorismo en Israel. Y vive en Neve Atif, un pueblo situado a una milla de la frontera entre Israel y Siria. Desde Teherán, la capital de Irán, vamos a hablar con Roberto de la Madrid, periodista y conductor de la cadena oficial iraní Hispán TV, es la cadena de televisión del régimen de Irán para el mundo de habla hispana. Le vamos a preguntar cómo se ven las cosas desde allí, desde Irán. Y en nuestros estudios vamos a tener al doctor Luis Fleischman, profesor de Ciencias Políticas del Palm Beach State College, y experto en temas del Medio Oriente y América Latina. Le vamos a preguntar si Irán podría atacar algún objetivo en América Latina. Como según funcionarios argentinos y estadounidenses, lo habría hecho a través de milicias de Hezbollah en el ataque a la motora israelita de Argentina en 1994. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de algo totalmente diferente, vamos a hablar de arte. Vamos a hablar con el artista cubano estadounidense Julio Larrás, uno de los pintores latinoamericanos más reconocidos que acaba de inaugurar una muestra de 36 obras de gran tamaño en Miami. Varias de sus nuevas obras tocan el tema de los dictadores, de los lobistas, de la corrupción. Le vamos a preguntar a quién se está refiriendo. Bueno, empecemos con el tema del día, el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Veamos lo que nos dijo el coronel de la Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, Kobi Marón. Veamos. Coronel Marón, muchas gracias por estar con nosotros. Coronel, esta tregua entre Estados Unidos e Irán, ¿se va a mantener o es el principio de una escalada mucho mayor de lo que hemos visto en los últimos días? Gracias por invitarme, Andrés. Creo que vamos a enfrentar una mayor escalada en el Medio Oriente entre Irán y los Estados Unidos. No es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, pero creo que Irán no se va a quedar atrás y continuará atacando a las tropas estadounidenses en todo el Medio Oriente. Creo que sucederá en Irak o tal vez en el Líbano. Estoy seguro de que van a atacar a los aliados estadounidenses como a los sauditas y a otros países del Golfo. Y creo que lo que sucedió hace poco, cuando el presidente Trump tomó la decisión de matar a Soleimani, fue lo correcto. ¿Sabe quién fue Soleimani? Él fue el responsable de muchísimas muertes de estadounidenses. Fue responsable por toda la infraestructura terrorista que los iraníes construyeron en los últimos 20 años en Medio Oriente, en Yemen, en Gaza, en el Líbano, en Siria y en Irak. Esta persona fue responsable por la muerte de 100.000 personas en una guerra civil en Siria. Así que creo que fue lo correcto. Pero no soy tan ingenuo como para pensar que no vamos a ver una mayor escalada en un futuro cercano. No desde el territorio iraní, sino a través de milicias en todos los demás territorios en el Medio Oriente. ¿Pero qué dice el coronel del argumento de que esto puede sentar un precedente muy peligroso? Porque si los países empiezan a asesinar a generales de otros países, esto puede escalar y terminar quién sabe dónde. ¿Qué responde a ese argumento? ¿Sabes? Cuando estás luchando contra una organización terrorista durante décadas, es cierto, existe ese dilema. Si matamos a uno de sus líderes, tal vez el próximo que lo reemplace sea peor. Y tenemos mucha experiencia en eso en Israel. Matamos al líder de Hezbollah en 1984, y el que tomó su lugar fue Hassan Nasrallah, que es mucho más duro en contra de Israel. Pero en este caso, Soleimani era un líder terrible con una visión estratégica, con un liderazgo real y con muchas habilidades. Él era un comandante con mucha experiencia. Y él estaba actuando en muchos, muchos frentes diferentes al mismo tiempo. En realidad, aunque estaba bajo el control del líder supremo, comandaba y era responsable de muchas acciones terroristas. Así que creo que a corto plazo, los iraníes van a calmarse y tendrán un problema real para continuar con su proyecto de lucha contra las sanciones estadounidenses y continuar luchando con su despliegue en Siria contra Israel. Vamos a Teherán, Irán, con Roberto de la Madrid, de la cadena iraní Hispán TV. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Roberto, ¿cómo se ven las cosas allí en Teherán? ¿Hay esta sensación que escuchábamos recién, que esto recién empieza? ¿O por el contrario hay una sensación en Irán de que Irán ya atacó dos bases en Irak y que con eso esta tregua, digamos, va a permanecer, las cosas van a permanecer tranquilas? ¿Cómo ven las cosas allí? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, mira, pues no es una sensación, es una orden. La orden del líder máximo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dijo que lo que vimos en Irak, en la base al-Assad, donde se albergaban o se albergan las tropas de Estados Unidos, pues solo fue una bofetada, es decir, como una caricia, porque la venganza apenas comienza. Y la venganza es ver a todas las tropas de Estados Unidos fuera de la región, esto implica a todo Oriente Medio, es decir, todas sus bases en Qatar, en Bahrein, en Irak, en donde tengan bases de Estados Unidos, su objetivo de venganza por haber asesinado al general Soleimani es sacar a todos los estadounidenses. Y si no se van por las buenas, entonces regresan en ataúdes, Andrés. Tenemos que ir a un corte, más tarde en el programa le vamos a preguntar a nuestros invitados sobre la posibilidad de un ataque a Irán, no en el Medio Oriente, sino en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Encuentra, compara, descubra la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un superpapá, sin que te supercueste. Y haz tus superproyectos. Encuentra más, ahorra más, ven y haz más. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si esta tregua entre Estados Unidos e Irán va a durar o si va a escalar este conflicto, un conflicto militar en el Medio Oriente, después del asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Sigamos viendo lo que nos dijo el coronel israelí y experto en Irán, Kobi Moran. Veamos. Respuesta de Irán fue un poco contradictoria, porque el ministro de Relaciones Exteriores dijo que con esta acción, con los dos misiles que lanzaron a bases estadounidenses en Irak, se daba por terminado este conflicto inmediato, por lo menos. Y un alto general de las Fuerzas Especiales de Irán dijo que no, que esto recién empieza, que las retalaciones de Irán después de los dos misiles recién están empezando. ¿A quién creerle? ¿Al gobierno o a las Fuerzas Especiales? Ya sabes, Andrés, así es exactamente como trabajan los iraníes. Hablan con dos discursos diferentes a la comunidad internacional. Uno, el canciller Javad Zarif dijo que esto era todo, que no estaban interesados en intensificar y continuar esta escalada. Y los comandantes de las Fuerzas Quds, bajo el líder supremo, dijeron lo contrario, que continuarán su lucha contra sus más duros opositores. Eso suele pasar y no creo que vaya a cambiar. Creo que vamos a enfrentar una escalada muy dura en Irak y en todo el Medio Oriente. Y la pregunta clave es si el presidente Trump continuará con su estrategia agresiva contra los iraníes. Espero que sí, porque lidiamos con un régimen que tiene valores opuestos a los nuestros, que no se preocupa por la vida humana. Un régimen que mató a 1,500 iraníes en las calles de Teherán hace solo un mes y miles de iraníes se manifestaron hace solo unos años en lo que llamamos la Demostración Verde. A ellos no les importa la vida humana. En mi punto de vista, están listos para matar un millón de personas solo para permanecer en su posición. De eso estamos hablando. Esa es la naturaleza de este régimen, que no se preocupa para nada por la vida humana. ¿Por qué pensar que el asesinato de Soleimani no va a generar una reacción en todo el mundo árabe? ¿Cuánto apoyo tiene Irán en el mundo árabe? Lo que hicieron los iraníes en los últimos 20 años, y específicamente cuando firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto en 2015, es que obtuvieron 150 mil millones de dólares que tenían congelados y cerca de 2 mil millones de dólares en efectivo. Y en lugar de mejorar la vida de las personas en Teherán y otras ciudades, invirtieron en aumentar drásticamente su infraestructura terrorista en todo el Medio Oriente. Intentaron construir un proyecto en Siria para crear una amenaza real contra Israel, con miles de misiles precisos contra el pueblo israelí. Ese es su proyecto en el extranjero. De eso es de lo que Soleimani fue responsable. Y creo que la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, ha entendido que los iraníes son el principal factor de inestabilidad en todo el Medio Oriente. Ese es el problema. Roberto, de la Madrid, en Teherán, Irán, conductor de la cadena Span TV. Roberto, ¿es cierto lo que acabamos de escuchar? Que el gobierno iraní tiene dos cabezas, por un lado el gobierno, por un lado el líder supremo, y el que tiene la sartén por el mango es el líder supremo que comanda las fuerzas especiales. O sea, ¿es cierto eso o no? Mira, la constitución de Irán establece que el líder de la revolución es el que cuida y vela por los intereses para preservar la revolución. Y para ello se encarga un gobierno que es el operativo. De hecho, las declaraciones de Yavad Zarif, del canciller, fueron al margen incluso del presidente, porque el presidente Rouhani también dijo lo mismo, que la venganza apenas empezaba. El problema que tenemos es que siempre hay una animadversión contra Irán por parte de Estados Unidos o por parte de varios sectores, sobre todo los sionistas que están detrás de algunas políticas exteriores. Y lo digo porque estaba escuchando a tu entrevistado y tenemos un grave problema en el mundo, porque Estados Unidos dice que son terroristas y ahora, bueno, ya el parlamento de Irán ya declaró también terroristas a todos los militares de Estados Unidos, entonces ya estaría más o menos a la par. Pero habría que ver qué tanta legitimidad tiene Estados Unidos de calificarlos y qué tanta legalidad tiene, porque también ellos dicen lo mismo, que apoya a Arabia Saudí, Estados Unidos, y ha matado a más de 10 mil en este último año en Yemen. De hecho, desde Obama le prestó asesoría militar y le rellenaba los aviones de combate para poder matar a todos los yemeníes en donde se han muerto señoras, yo lo he visto, niños. Entonces, ¿a quién le importa la vida humana? Es una cuestión muy delicada porque también Estados Unidos está haciendo lo mismo y además se jacta de hacerlo. Bueno, desde que yo estudié cuando era niño, nos enseñaron que para juzgar a una persona, para sentenciarla, primero había una acusación formal, después se lleva ante un tribunal, ante un juez, se le da el derecho de defenderte, se presentan pruebas y luego al final viene una sentencia, y la sentencia pues ya se aplicará la pena de muerte o la cárcel de cadena perpetua, o como sea, de acuerdo al país. Se me hace un poco extremo que un presidente de una nación diga maten a ese cuando otros presidentes no lo hicieron y que tenían la oportunidad, mátenlo porque yo digo que lo maten, y además se confiesa ante el público sin haber pasado por un proceso para saber, para enseñarle al pueblo. Es más, el presidente Trump no ha enseñado hasta este momento la evidencia que tenía que supuestamente era para atacar. Entonces, me parece todo esto un cúmulo de errores muy graves, porque si se habla de respetar la vida humana, imagínate que yo soy presidente de la República Bananera y digo maten al general de Estados Unidos porque es un terrorista, sin pasar por un proceso... Tenemos que ir a un corte, Roberto. ...que un hombre humano debería de tener. Andrés. Tenemos que ir a un corte, Roberto. Cuando volvamos vamos a preguntarle al doctor Fleischmann si se puede equiporar lo que hace Irán con lo que hace Estados Unidos. Vamos a un corte y más tarde seguimos con esto, con lo que les prometí. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si esta tregua entre Estados Unidos y Irán va a durar o si va a escalar este conflicto militar en el Medio Oriente tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Doctor Fleischmann, en el bloque anterior, Roberto de la Madrid, de la cadena Hispan TV, la cadena estatal iraní, nos decía desde Irán que en realidad Estados Unidos también es un país terrorista y que las acusaciones de que Irán es un país terrorista son injustas. Su respuesta. Bueno, empecemos por quién era Soleimani, ¿verdad? Se lo llama general. Por lo general un general es un general que está al frente de tropas convencionales, ¿verdad? Irán no tiene capacidad convencional. Por eso ellos quieren desarrollar una bomba nuclear. La principal capacidad que tiene Irán es justamente una capacidad subversiva, terrorista, de guerrillas. Y a eso se han dedicado. Y es lo que ellos hacen en todos estos países de Medio Oriente. Yemen, por ejemplo, que él mencionó, de la Madrid mencionó a Yemen. ¿Quién empezó el conflicto en Yemen? Lo empezó Irán estimulando a los Houthis, ¿verdad? Actividades terroristas en Irak también, apoyando shias que cometieron, shiitas que cometieron ataques terroristas en Bagdad, contra árabes, contra coterráneos árabes y contra tropas americanas. O sea, la actividad terrorista es la principal actividad. No tienen poder convencional. O sea, una guerra contra Estados Unidos no les conviene. Y va a continuar siendo una actividad terrorista. Ahora, ni que hablar de acciones terroristas que Irán cometió contra civiles. Recordemos, todavía queda pendiente el ataque a la AMIA en Buenos Aires, que todavía hay una acusación contra Irán, que Irán no ha respondido como se debe. Recordemos el ómnibus, la explosión del ómnibus en Bulgaria en el año 2012. Recordemos un ataque fallido a Tailandia, que hubo en Tailandia también perpetrado por iraníes, y el intento de asesinar al embajador saudita en Washington. Fue un intento fallido, pero fue un intento igual. Ni que hablar también de otro complot que fue desbaratado en el año 2007, un intento de cometer un acto terrorista en el aeropuerto Kennedy, que también fue desbaratado a tiempo. O sea, no hay comparación. El terrorismo para Irán es uno de los principales, sino el principal medio de lucha, que no es el caso en Estados Unidos. Ahora, el asesinato de Suleimani. Lamentablemente hay mucha oposición al asesinato, perdón, a la muerte de Suleimani. Fue un asesinato. Sí, fue un asesinato. Pero a la vez se le exige al presidente Trump, y yo no voy a defender a Trump porque hay muchas cosas por las cuales decir que no estoy en favor de Trump. Pero en este caso, ¿por qué decir que había que esperar a un peligro inminente? Porque Suleimani era el encargado de todas las operaciones terroristas de Irán en el exterior. Significa que es como si yo tengo una víbora venenosa en mi patio, ¿qué voy a esperar que pique a un miembro de mi familia para matarla? Entonces el asesinato está totalmente justificado desde mi punto de vista. Nos están pidiendo un corte, pero quiero ir a Roberto de la Madrid en Teherán. Roberto, ¿cómo saber nosotros desde Occidente, desde Estados Unidos, desde América Latina, si estas manifestaciones en el funeral de Suleimani fueron legítimas, o si fueron acarreados por el régimen iraní? ¿Cómo se vivió la muerte de Suleimani según lo que tú viste en Irán? Mucha gente quería mucho al general porque cuando apareció Daesh o el ISIS o el Estado Islámico, pues tenían mucho miedo de que entrara a Irán y entonces él a través de estos cinturones y esta guerra de guerrillas efectivamente organizó a las fuerzas populares tanto de Siria como de Irak para que no entrara a Irán en terrorismo. Y por eso lo quieren mucha gente. De hecho, mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno también asistió a los funerales. ¿Que sean acarreados o no? Bueno, no lo sé, no lo sé porque habría que estar en la calle. Y mi labor aquí, esto es muy importante, no es venir a defender al gobierno de Irán, sino a tratar de balancear la información porque lo que estaba diciendo tu analista, pues me parece muy bien, pero también hicieron lo mismo, Estados Unidos hace lo mismo. Le llamó estimular, también los estadounidenses estimularon a los talibanes y al Qaeda en Afganistán haciendo una guerra de guerrillas terrorista completamente y para vencer a los soviéticos. Entonces, no hay como moral o no hay una autoridad como para decir si Irán hace esto, pero bueno, pues yo también hago lo mismo. Y eso lo tendría que tener muy en cuenta los ciudadanos estadounidenses porque Estados Unidos sigue siendo una potencia tremenda que no puede operar así. Tendría que operar con unos valores más éticos. Bueno, la diferencia quizás sería que Estados Unidos es una democracia donde nosotros en la prensa podemos criticar al presidente Trump y lo hacemos y lo hago todo el tiempo y ustedes no pueden hacer eso. Pero vamos a hablar contigo, Roberto. Tenemos que ir a un corte más adelante en el programa. Le vamos a preguntar a nuestros invitados sobre la posibilidad de un ataque iraní en América Latina como lo ha ocurrido en la Argentina que mencionó el doctor Fleischman en 1994. Y después mi opinión sobre toda esta controversia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si esta tregua entre Estados Unidos e Irán va a durar o si esto es un conflicto militar que va a escalar y podría tener repercusiones en todo el mundo. Vamos a Irán, a Teherán. Roberto de la Madrid, de la cadena oficial Hispán TV. Muchos analistas occidentales dicen que Irán podría retaliar, retribuir el asesinato de Soleimani, no solo en el Medio Oriente, sino también en América Latina. Y citan el bombazo, el atentado terrorista en la AMIA, en la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires en 1994 como un ejemplo. ¿Tú crees que podría darse una respuesta iraní en América Latina o no? Yo creo que no, no tengo información de ese tipo, pero también habría que precisar el ataque en la AMIA, pues todavía no está aprobado. O sea, pues los seguidores pro-israel, pues acusan a Irán y lo acusan con certeza, pero todavía no está aprobado que haya sido Irán. Entonces, no podríamos poner de ejemplo cuando no está aprobado ni sentenciado que fue Irán. No creo que haya ningún ataque más de Irán militarmente. Aclaremos que Irán, y Roberto, aclaremos que Irán no ha permitido que se interrogue a los presuntos autores intelectuales de ese ataque terrorista en Irán. No lo han permitido. Pero, perdón, continúo. Sí, claro. Bueno, no creo que haya un ataque, porque el ataque a la base estadounidense creo que fue la retaliación que ellos querían. Sin embargo, como lo dije al principio, la venganza total será sacar a todos los estadounidenses, a todos los soldados estadounidenses, que según el argumento de Irán es que hacen aquí a 13 mil kilómetros de su país, rodeando con muchas bases que hay aquí en todo Oriente Medio. Ellos quieren que se salgan. Y uno de los golpes que le dieron fue que el parlamento en Irak aprobó la salida y la expulsión de las tropas de Estados Unidos, y eso quieren hacer con otros países. Esa es la lucha de poder. No creo que haya un ataque de Irán mayor, directo de las Fuerzas Armadas. Lo que sí creo es que las milicias, los grupos y los movimientos... Me cuesta trabajo decir que Hezbollah sea un grupo terrorista. Lo declaró Estados Unidos, sin embargo, el grupo terrorista de Estados Unidos tiene representación legal y política en el parlamento de Líbano. Entonces, sí hay que balancear la información. Bueno, pues también a través de ellos... Estados Unidos y los países de la Unión Europea, tengo entendido que también. Doctor Flechman, su respuesta, porque nos quedan apenas pocos minutos. Bueno, yo estoy de acuerdo con De La Madrid, en que posiblemente si hay ataques, mayormente serán dirigidos en Bagdad. En Irak. En Irak, exactamente. En Irak, con el objetivo de lograr la retirada de Estados Unidos de Irak. Pero los iraníes en este momento concurren en el riesgo de que Estados Unidos tome represalias y represalias fuertes. Y Estados Unidos tiene la capacidad de destruir a Irán. Entonces, es posible de que a través de cómplices, lo que se llama en inglés proxies... Milicia financiera. Milicia, ahí está. Ellos cometan actos terroristas en cualquier lugar del mundo, como lo hicieron, por ejemplo, en Bulgaria, contra un grupo de civiles, de turistas, que estaban tomando un ómnibus. Y puede ser que lo hagan en Sudamérica. ¿Y por qué en Sudamérica? Primero, porque tienen ya presencia en 12 países, como lo dijo el fiscal Nisman en un informe muy claro y muy metálico. El fiscal argentino muerto hace pocos años. Muerto en condiciones cuestionables, en circunstancias cuestionables. Ellos tienen presencia y tienen cómplices también en América Latina, incluyendo los carteles de la droga. Por ejemplo, el intento de asesinato al embajador saudita fue en cooperación con un miembro de los Zetas, un cartel mexicano muy peligroso. Nos están pidiendo un corte, pero rápidamente, doctor Fleischmann, ¿cuál sería la motivación de Irán, si es que tiene fuerzas convencionales muy primitivas o no tan desarrolladas como Israel o Estados Unidos, cuál sería la motivación del régimen iraní para seguir adelante con esta escalada bélica? Causar dolor y generar más legitimidad. Una sensación... Y acá yo lo conecto con lo que dijo tu pregunta de la Madrid anterior. ¿Cuán legítimo es el régimen? Las protestas, aparentemente, yo pienso que fueron acarreadas. O sea, el régimen en este momento... No, no, tú dices las manifestaciones, la muerte del general Suleimani. Las manifestaciones alrededor de Suleimani fueron acarreadas. Pero el régimen enfrenta protestas opositoras. Correcto, y de hecho no se unificaron en contra de Suleimani. De hecho, es que después del ataque del... Perdón, después de que ellos admitieron que habían derribado al avión, de vuelta volvieron las protestas como hace dos meses. O sea, lo que... Significa que todos estos ataques están... Lo que usted está diciendo es que el régimen iraní está aprovechando, está buscando un enemigo externo para unificar a los iraníes. Totalmente, y lo ha hecho durante prácticamente todo el curso del régimen, en los últimos 40 años. No tiene... Hace tiempo que perdió la legitimidad, y en este momento confronta protestas muy serias. O sea, es un régimen ilegítimo. Por eso ellos acarrearon también ese número de gente, probablemente a punta de pistola, a las manifestaciones en favor de Suleimani o al funeral. Nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Roberto de la Madrid, desde Irán. Doctor Fleischman, aquí en nuestros estudios, muchísimas gracias. Me encanta que hayamos tenido una discusión civilizada, inteligente, sobre esto. Es difícil hacerlo. Muchas gracias a ambos. Un placer. Vamos a un corte, y ya volvemos con Julio Larraz, el artista cubanoamericano, que acaba de inaugurar una exposición con temas sobre la corrupción, los militares, los dictadores. Súper interesante. No se vayan. Ya volvemos. El conocido artista cubanoamericano Julio Larraz, uno de los más reconocidos de América Latina, acaba de inaugurar una muestra gigantesca en la Galería Ascaso de Miami. Es una de las más importantes de su carrera. Nos visitó en nuestros estudios hace pocos días, y le preguntamos sobre los dictadores, los cabilderos y los espías que aparecen en muchas de sus obras. Veamos lo que nos dijo. Julio Larraz, felicitaciones por esta gigantesca muestra que acabas de inaugurar en la Galería Ascaso en Miami. Impresionante. 11.400 pies cuadrados, 36 obras de tamaño, de gran tamaño. Fui a verla, me encantó. Muchos de esos cuadros cuentan una historia, pero no queda bien claro, hay como un misterio ahí, no queda bien claro qué pasó ahí. Por ejemplo, cuéntanos un poco esta obra, El Lobista. El Cabildero, ¿no? El Cabildero. No, sí, El Lobista. Un hombre con una maleta, abajo una turbina. Sí, es posible que en cualquier momento, eche a andar la turbina. Y se los trague. Un Cabildero menos. Y se los trague. Pero, ¿qué están haciendo? No, ni me pregunte, sabe Dios qué horror. Pero, ¿cómo se te ocurrió? No debe estar. Bueno, porque tú conoces, de Cabildero los conocemos todos. En México le llaman la mordida, aquí le llaman Cabilderos. Pero, no sé, son imágenes también que se producen y lo mejor es captarlas inmediatamente antes de que desaparezcan. Pero, ¿cómo se te ocurrió? Porque son como sueños, son como sueños. ¿Querías pintar un Cabildero y después encontraste...? No, yo le llamé Cabildero después que yo terminé de hacerla. Primero hiciste a estos dos tipos hablando, abajo de la turbina y después... Está en una posición perfecta. Este otro cuadro, Elena, la Reina de Corazones, en la República Popular de China. Sí. A ver, acá hay un militar, hay militares por todos lados. Mira, cuando uno ve estas cosas no se explica por qué ni... Y le vienen a la mente a uno, ¿dónde está esta señora? Mirando los personajes que yo pinté, dije, esto debe ser en la República Popular de China, por los uniformes, qué sé yo. Yo sé tanto como tú. Este otro, este es más raro todavía, el de la señora con un león domesticado en un barco. Esa es patria con su mayordomo, su guardaespalda. Murmuros en el... Murmurs, sí. Forest Murmurs. Bueno, eso viene de una... Es el nombre de una ópera, dentro de una ópera. O sea, es el segundo acto del ring, del anillo de los lungos. Y entonces se llama así, Forest Murmurs. Bueno, pero esto, los murmullos que están oyendo, él está pendiente, no vaya a ser que le hagan un atentado, porque ella es una especie de cacique político. Pero, 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 o sea, el guarda está como protegiéndole a ella de otros, no del león. El león está como... No, no, el león es parte de la protección de ella. Pero mira, es que son cuentos que uno se hace para... Que lo ayudan a uno, a mí, me ayudan enormemente a pintar, que es lo importante. Lo importante es echar pintura en el lienzo. Entonces, si tienes algo, un punto de apoyo, como decía Arquímedes, puedes mover el mundo. Y eso es lo que yo hago. Yo me lleno de cuentos y esos cuentos me ayudan enormemente en la pintura. Entonces, ¿tú empiezas con el cuento y después pintas? ¿Tú empiezas imaginando de una historia? O al revés, o al revés, o al revés. Porque lo que primero viene, y es interesantísimo, es la imagen. Una imagen que uno la ve con los ojos abiertos. Ve la imagen y comienza a pintarla. Y después viene el cuento. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el nombre? ¿Te diviertes haciéndolo? Enormemente. Si no fuera pintor, me encantaría escribir cuentos. ¿Por qué escogieron para la portada del catálogo este cuadro que se llama... O revés, sí, adiós. ¿Qué pasó acá? ¿Entró en otra dimensión? Eso es lo que le llaman un wormhole. Es una... Un agujero negro. Sí, un agujero negro por el cual está pasando el barco. Y entonces hay que por lo menos despedirse de ellos, ¿no? O revés. Pero son cosas que la gente a veces las ve como las veo yo. Pero no, como no pueden pintarlas, pues se quedan con las ganas. No, yo sí, estas son imágenes que me vienen a mí. Y yo inmediatamente o hago un apunte o comienzo a pintarlas. Trabajo a diario de ocho y media o nueve a siete de la noche a veces. Me cuesta muchísimo trabajo irme a cenar y hasta almorzar. Y eso, vaya, es mi vida. Es esto... La gente no entiende que a la vez que tú empiezas a pintar, no quieres jamás apartarte de eso. Los últimos tres años de la vida de Tennessee Williams, que yo conocí, fueron de pintura. No volvió a escribir. Y hasta presidentes de los Estados Unidos se han dedicado ahora a pintar. Yo no sé qué tal, pero... Julio Arras. Ni quiero saberlo. Muchísimas gracias. Encantado. Mucha suerte con esta exhibición. Felicitaciones. Fascinante esta muestra. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de... Si el conflicto entre Estados Unidos e Irán se va a estabilizar o si se viene una guerra. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando si el conflicto entre Irán y Estados Unidos ya terminó o si recién está empezando. Mi opinión, yo me temo que esto va a seguir. Por un lado está la pregunta de si el presidente Trump está usando este conflicto con Irán para desviar la atención pública del juicio político en su contra en Estados Unidos. Y si es una estrategia electoral de Trump para ayudarle a ser reelecto en las elecciones de noviembre. Y por otro lado, creo que esto no termina aquí porque el asesinato del general de las fuerzas especiales iraníes Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos y el posterior ataque iraní a dos bases iraquíes con tropas estadounidenses son apenas el último capítulo de una escalada de violencia que ya venía de antes, desde hace varios meses. Y también hay motivos para sospechar que quizás Irán también al régimen iraní le podría convenir una escalada bélica. La mayor amenaza para el régimen iraní no es Estados Unidos ni Israel, sino la oposición interna que está harta de esta dictadura teocrática. Y al régimen iraní podría convenir una escalada bélica que unifique a los iraníes en contra de un enemigo externo. Y además, una escalada bélica haría subir los precios del petróleo y Irán sería uno de los principales beneficiados de eso. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, no sería raro que como nos dijeron varios, nuestros invitados de hoy, Irán ataque en algún lugar del mundo y que lo haga no directamente, no dándolo a cara, sino a través de las milicias que Irán financia como el grupo terrorista Hezbollah. Eso ya ha pasado muchas veces. Recordemos el ataque terrorista a la asociación mutual israelita en Buenos Aires, en Argentina, en 1994, que según funcionarios de Argentina y Estados Unidos, aunque Irán lo niegue, fue ordenado desde Teherán. Ojalá me equivoque, pero me temo que esta tregua entre Estados Unidos e Irán no va a durar mucho. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog, mi blog de política, economía, tecnología e innovación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por e-mail todos mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo que la dirección es andresopenheimer.com. Y también síganme en mi Twitter, arrobaopenheimer.com, en mi página de Facebook, Andres Openheimer, y ahora también en Instagram, en Andres Openheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Openheimer presenta. Llega usted por cortesía de... Solimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos dorados. Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja. Así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andres Openheimer te lo cuenta en su nuevo libro. Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.